La quinesiología está inserta en múltiples equipos multidisciplinares en el hospital, con quinesiólogos altamente especializados en el área cardiorrespiratoria, neurorehabilitación infantil adulta, traumatología, pediatría, ortogeriatría, cuidados pariativos, entre otros. Estos pacientes son básicamente pacientes con alteraciones traumatológicas, ortopédicas o operados. También hay un sector de tiempo destinado al entrenamiento funcional de pacientes geriátricos, que es una de las disciplinas musculoesquelétricas también con bastante desarrollo en los últimos años. Dentro del área ambulatoria nosotros tenemos distintos tipos de especialidades o atenciones kinésicas dentro de nuestra red. Pacientes que tienen patologías musculoesqueléticas, también atendemos pacientes embarazadas, pacientes con cicatrices que en algún momento pueden traer algún problema. Piso pélvico, también tenemos neurorehabilitación adulta, pediátrica, también contamos con atenciones respiratorias tanto adultas como pediátricas, que son ambulatorias, y también especialistas en tratamiento de la articulación temporomandibular. El periodo de rehabilitación inicia desde el minuto en que el paciente puede estar hospitalizado recientemente o en cualquier instancia de la hospitalización, cuando sea necesaria. La rehabilitación puede durar durante toda la estadía y prolongarse luego al post-alta o mantenerse en el periodo en el que sea necesario. Y es una rehabilitación más bien que le permite reintegrarse a las actividades de su vida diaria. En este caso, muchas veces, considera el ámbito laboral, social y que engloba a todo el paciente. La utilización de agentes físicos como corriente eléctrica, campo electromagnético, ultrasonido, frío, calor, indudablemente que están relacionados con tecnología y eso está presente en forma transversal en todas las redes. Tenemos quinesiólogos especializados, tratamos de implementar una atención de calidad de acuerdo a los estándares que tiene la institución. Estamos a la vanguardia con las nuevas técnicas. Tenemos quinesiólogos actualizados que están preparados para abordar las distintas patologías y las distintas presentaciones de estas de acuerdo a la última vanguardia en técnicas quinesicas, en tecnología y todo lo que sea necesario para la rehabilitación del paciente. Invitar a nuestros pacientes, a sus familias, a conocer nuestras dependencias, a conocer nuestra actividad. Como equipo estamos básicamente comprometidos con otorgar una atención con elevados estándares de calidad y seguridad asistencial y básica y fundamentalmente orientados y centrados en el paciente y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!